El tiempo está loco. ¿Cuántas veces han dicho o escuchado esta expresión? Y es que cada vez esta frase será más frecuente en nuestra rutina si no nos ponemos en marcha para mitigar el cambio climático. Por ello, el Cabildo Insular de Lanzarote apuesta por un cambio de modelo energético más eficiente y sostenible promoviendo las subvenciones para la mitigación del cambio climático y transición energética en la isla de Lanzarote y La Graciosa, con un presupuesto que asciende a 190.000 euros. ¿Qué se subvenciona? La producción de energía eléctrica en baja tensión mediante paneles fotovoltaicos para el autoconsumo de las edificaciones que cuentan con conexión a la red de distribución y que quieren reducir su consumo. La generación de energía eléctrica, eólica o fotovoltaica para las edificaciones que no están conectadas a la red de distribución. Si ya tienes una instalación previa y deseas ampliarla, esta subvención también lo permite. Solo se podrá presentar un único proyecto por participante y línea de subvención. La cuantía económica depende de la modalidad del proyecto, oscilando entre 3.000 y 1.100 euros por kilovatio instalado. Un mes a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas. Para que no se despisten, lo publicaremos también en las redes sociales y en la web institucional. La presentación se podrá realizar de manera presencial y electrónica. Infórmate de las bases y accede a los modelos de solicitud en cabildodelanzarote.com así como en el área de energía. Deja que el sol y el viento te llenen de energía.